¡Eh! 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 ¡Y así se baila! ¡Sau! 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 Y atrás se va el iguano, más atrás se sacó así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Y adelante va el iguano, más atrás se sacó así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Y así, 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 así no me gusta a mí Y así, 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 así no la quiero yo Y así, 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 así no me gusta a mí Y así, 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 a bailar esta calcetín ¡Eh! 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 ¡Arriba toda la chilitrina! ¡Eh! 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 ¡ Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 ya bailaré saco a ti Y se va, se va El sabor Y se viene el perro ron Mi compadre, eh, 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 eh Sa, 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 sa Y por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo cultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Y aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le posa un hombre hoy cayó Ya que posa a todos de cabeza Cuando me dijo Ay, se llama ron Ya que posa, eh Y gózala, gózala A todos estos los sueños gracias del perro Tantita toque se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Ella me dice Déjame, lo voy a pedir Véndeme tu perro ron Ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciarle al ron Son, son, tremendo Aníbalon Está tu perro ron Y vendeme tu perro ron Ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciarle al ron Son, son, tremendo Aníbalon Está tu perro ron Y vendeme tu perro ron Me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciarle al ron Son, son, tremendo Aníbalon Está tu perro ron Y vendeme tu perro ron Me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciarle al ron Son, son, tremendo Aníbalon Está tu perro ron Bonito el perro ron Y vendeme tu perro ron ¡Estaré! ¡E, e, 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 e! ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Saa, sa, 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 sa Y véndeme tu perrón, ron, ron Me gusta su color, bonito el perrón Y quiero acariciarle al don, don De mentón y velón, es a tu perrón Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura Arriba la pencejada, arriba la pencejada Arriba la pencejada, mueve la colita Mueve la colita, mueve la colita La colita, la colita Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Mueve la cintura, vete una y bueno Báilale, guijil, báilale, guijil Mueve la colita Y véndeme tu perrón, ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Y quiero acariciarle al don, don Te vendo a ti melón, está tu perro ron Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Y quiero acariciarle al don, don Te vendo a ti melón, está tu perro ron Se va, se va Y cuando vea que la niña se brota y venea La cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Y cuando vea que la niña se brota y venea La cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Y llegó el bombón La onda Y cuando vea que la niña se brota y venea La cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Y cuando vea que la niña se brota y venea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Y es que llegó el bombón Y cuando vea que la niña se brota y venea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Y es que llegó el bombón con el ritmo sabrotito que te alegra el corazón Y es que llegó el bombón con el ritmo sabrotito que te alegra el corazón Y es que llegó el bombón con el ritmo sabrotito que te alegra el corazón Y es que llegó el bombón con el ritmo sabrotito que te alegra el corazón Con el hermoso sabrotito que te alegra el corazón Y gozala, gozala, gozala Eh, 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 eh Y échale paisano Échale vero, échale vero ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Saludos para ti, Omanuel! Aparte de San México, La onda tropical Y su nativo yo ¡Muelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Carlitos, mi amor! ¡Saludos para el maestro Carlitos! ¡Producciones! ¡Carlitos! ¡Hala! Sananni ¡ approximately 20 años! Y el bombón es Eh, 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 eh Eh, 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 eh Si perfecto en este teclado Algo de Filiberto Y se juega La copia, la cantoma Y échale, échale Para Jorjito Nos vamos hasta San Jerónimo Y gozala, gozala Llegó la cumbia, la candona Y invitamos que pasen a bailar a todas las barriguitas en esta noche Algo de Filiberto La rocita allí, la rocita allí le da vuelta Arriba la panza escalera Arriba la panza escalera Música Y échale, échale Y gozala 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 Y así la baila Y así la baila mi gente oíste de San Jerónimo Viene, viene, viene Y así la baila Y así la baila Desde Bajajón, Chiapas, Panté, La Onda, Tropical, Igué Arriba el Murush, arriba el Murush, ¿dónde anda Murush? Y gózala, 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 eso, taconea, 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 Corrucciones, Jarlito, eso, sabor, 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 Y gózala, 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 mueve la hueva, echa de rico, mi amor, El sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, de La Onda, Tropical, El sabor, el sax, el sabor, el sax, Y gózala, 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 Para mi gente de San Jerónimo, eh, 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 eh". Silencio